O sea, partiría con Dominga y después de esta forma. Esa sería como las dos ejes de la que se filtre la molestia de... Perdona, pero el comentario de la... Esto es la reserva de Jimena. El comentario de la Jimena sobre el tema de que efectivamente son estudios que quedaron como imbéciles, que efectivamente quedaron como imbéciles. Lo único que demuestra es que ella estuvo detrás de la decisión de no advertirle a los argentinos que venían a la hueá de la plataforma. Lo que reclama es esa, porque si vamos a ir a la hueá de fondo... No a la forma, porque la forma es un desastre. Pero a la hueá de fondo, él tiene toda la razón. Invitan a la mano a una cena, comen, brindan, seguran, conversan y dos días después le pegan el picazo por el tema de la plataforma. Totalmente. Y quedó pitado. Mejor que no llame, porque se permite que él te comente sobre eso. Mira, yo... Y te lo conté. Mi conversación cuando lo llamé la otra vez fue formal y amable dentro de lo que se podía. Y Bielsa aceptó inmediatamente, digamos, que él había cagado. Yo tengo la impresión de que aquí también puede ser más o menos lo mismo. Yo no me voy a referir fundamentalmente al tema de la plataforma continental. Porque para mí lo irritante es el tema de Dominga. Esa hueá sí que es terrible. Porque fue esta administración que lo hizo. Claro. Tomó la decisión. Es un pegaso a esta administración. Lo otro buen puta que se agarró a la mano de las que agarró. Ha pasado 24 horas en un país vecino, bueno, combinando. Un tema súper sensible. Nada más con proyectos ambientales conjuntos. O sea, le está echando para atrás todo lo que se ha hecho. Sí, 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 sí. Tenemos mucho margen para pegarle este plan. Tenemos mucho margen y que aprovecharle porque el sentido de estar jugando celac no va a tener un flaco. Lo voy a poner el tema de Domingo, por lo que usted es que lo que quiero va a hacer. Un segundo. Qué maravilla. Eh... La gracia de la luna de la calle que están sin ángulos. Sí. O se comportaron. Se comportaron. No, 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 no. Le voy a poner ataca directamente a la administración del presidente Boric. Claro. Bueno, decisión de hecho. Yo le voy a decir a Bielsa que le recuerdo lo del book inglés. Que ese sería un gesto... Sí, ese sí que es cierto. Pero te va a decir... No, 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 no. Eso estaba en el acuerdo que firmamos. No, 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 no. No, estoy diciendo que estaba en el acuerdo que firmamos. O sea... Los acuerdos así como se suscriben se pueden dejar caer. Así es. Nosotros lo podíamos haber dejado caer sin ninguno y teníamos presiones para poder hacerlo. O sea, ok, pero dale fuerte aquí decirle... Usted se acaba de meter en un tema interno, ¿no? Que con la sensibilidad que tiene, que usted está acostado acá. ¿Sabe lo que genera este tema de Domingo y usted en menos de 24 horas me viene a decir este temita a los cinco pajaritos? O sea, dale duro y en la prensa cuando sacamos para afuera digamos que le dimos duro porque no tienen ningún margen. No, hay que decirle a la prensa que nos pregunten en el avión también. Ya. Ah, sí. Por eso es cuando... Estamos yendo a Argentina. Sí, pues sí sé. En consulta ha dejado una nota. 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 Ok, ¿sabes qué malo? Podríamos hacer lo siguiente. ¿Pero quieres llevarlo a Argentina o queremos dejarlo hasta ahí? ¿Quieres llevarlo al avión? ¿No basta con hoy día? No, no sé los detalles. No, hoy día sí. No, no sé los detalles. Es que sabéis que va a estar te hueón. No, no, sí sé. ¿Hace lo que quiere cuando tiene ganas y la explicación es que está loco? La pregunta es que si lo dicen en avión, oye, es que es el atlado simpático. Tú dicen en avión más en modo O. Porque a los argentinos nos unen la selección chilena y las islas marcas. Yo lo le pedí en detalle. A propósito de que empresa que le habían tocado la oreja porque hablaban de fondo, de la información relacionada, no relacionada. Sí. Tú quién la cagas, eso te odias. Dile. No, y dile a Cafira, si te parece, como, oye. La Cafira, le mandé primero qué es esto. Y ahora le mandé el link de YouTube. Le dije, el tema de Cofira, un ánimo, el consejo de ministros. Tu embajadora está acá directamente a la administración del presidente. Este Boric es un tema políticamente muy ágil. Sinceramente, es inaceptable. A días, además, de que vamos a la CELAC, Argentina. Ya con eso... Listo, vamos a entender pocas palabras. ¿Lo que le puse? Aquí le puse. Ahora también. Carlos me dice que patudo. Carlos no se da cuenta lo grave. Que acaba de que mira, Carlos. A mí me puso... ¿Qué patudo? Que patudo bien el SAC. No me cachas, no hay nada. No me puse nada. Dice, por lo de Dominga, le dije, sí, se pasó, le dije, hay que ir comentando en conjunto y se permite caricaturizar una decisión de la administración del presidente Boric que involucra una comisión de ministros de Estado en una coyuntura política de la Constitución. Él optó por avinearse con la derecha en el grupo. Habrá que avisarle a la Bárbara, ¿no? Sí, le digo. A la Bárbara y a la CECOMI, 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 la CECOMI. Eso, como es ese quien, eso, en vez de ir, claro, para recuerdo, porque si nos sacó la prensa, nos sacamos la prensa en cambio. Sí, pues. Nos sacó la prensa. Pero si Moreira me dice, mientras hablaba, yo le avisé, está haciendo que te he avisado. Yo vi la sesión. Entonces... ¿Y Quintana no te contestó? No. Oye, eso, eso. Porque así, claro, porque así que el hecho de que la ministra tomó la decisión de mandarlo a llamar. Como si no hablarla... Y con Chacuán vamos a poder trabajar incluso mucho más tranquilo. Sí, porque pide favores, pero no se amorra. Quintana es una burraba. Quintana es una burraba.